Es muy sencillo, a un metro de la portería del portero, sacando ese error yo creo que defensivamente estuvimos muy muy bien, pero sí es verdad que cuando tenemos un equipo que nos aprieta nos cuesta tener la pelota, entonces tenemos que gestionar eso, estamos en el momento oportuno para gestionarlo. Luego la segunda parte, el equipo con uno menos se descompuso un poquito, muchas cargas, aún tenemos pocos jugadores, el miedo mío era que se lesionara algún jugador, que se rompiera muscularmente, más que otra cosa. Ya te digo, las conclusiones son que pequeños errores nos cuestionan muchísimo en los partidos. El primer gol, ya te digo, en el último minuto una acción a balón parado que rematan debajo de la portería. El segundo gol yo creo que es la única opción que ellos han tenido bien, porque el tercer gol de un balón que es muy fácil de echar fuera, de un gol a favor nuestro que nuestro jugador en vez de echarla fuera, pues se quiere quedar con pelota, le roban la pelota y nos hacen una contra. Sacando eso, estuvimos bien defensivamente, nos ha costado muchísimo con balón, tenemos que mejorar bastante. Con esta forma de jugar que hemos tenido hoy, nos cuesta tener pelota. Cuando jugamos el 4-4-2 en 1-1, sí se nota que estamos más acostumbrados, que acumulamos muchísimo más pases, pero en esta forma de jugar así nos cuesta tener pelota y hay que mejorarlo. Miguel, ¿qué valoración sacas de la pretemporada? Que todavía tienes el partido del sábado frente al mensajero en el Acero de los Llanos, pero ¿qué valoración vas sacando de cara a la temporada de la preferente interesural de fútbol de Tenerife? Bueno, la valoración es muy positiva, los jugadores, el equipo está entrenando muy bien, yo sé que ahora mismo están muy cargados porque son cargas todos los días, date cuenta que el sábado volvemos a tener otro partido, entramos mañana, pasado, volvemos a jugar el sábado, pero bueno, es la semana que nos queda la última de cargas, en ese aspecto es una valoración muy buena porque estamos acumulando cargas sin lesión, que es el peligro, ¿no? Entonces, en ese aspecto estamos muy contentos de esa progresión que estamos teniendo de las cargas sin lesión, ¿no? La sensación del equipo es buena, es un equipo que se ve fuerte, bien conjuntado, nos falta ni más pequeños detalles, ¿no? Pero yo creo que el equipo compite bien, trabaja muy bien y bueno, nos faltan esas pequeñas cositas que nos irá dando un poquito más adelante, ¿no? Miguel, felicitate por el gran trabajo que hace en la Unión Deportiva de los Llanos y nada, que sea de los mejores en el arranque de la temporada, que sabemos que es un grupo complicado, lo conocemos, la preferente tiene Erfeña y esa preferente, vamos a ver, que va a ser, como en otros años, más complicado todavía aún para intentar buscar el ascenso, pero bueno, lo importante es que hay cuatro equipos en la categoría y ojalá que alguno de ellos esté en la próxima temporada en la superior categoría, ¿no? Sí, sí, la competición va a ser bestial, ningún equipo va a ser una madre de equipo, es decir, hay que competir todos los equipos, ojalá que consigamos estar ahí arriba y para eso vamos a trabajar y vamos a estar y que si están más equipos, por menos, también mejor, ¿no? Ahora mismo lo que quiero, lógicamente, es que primero estemos nosotros y estamos trabajando para ello, pero yo sé que va a ser difícil para nosotros y cualquier equipo de La Palma, ¿no? Porque va a ser una competición muy dura. No, Miguel, felicitarle porque hay un trabajo que hace en la Unión por División. Venga, un abrazo.